¿Cómo andan? Bueno, hoy es jueves santo tengo que hacerle el service al Corsa así que vamos a ir a hasta la distribuidora, a ver si está abierta para comprar los elementos para poder hacer el service, también le tengo que hacer un cambio de pastilla de freno, así que también vamos a ir a la casa de frenos y embragues a ver si están abiertos y poder comprar también un jugo de pastilla de freno de la antigua, con el Corsita y bueno, hoy estoy yendo con la nave de mi viejo, es un Fiat 125 SL, modelo 79 después voy a estar haciendo un video para mostrárselos, ya que también voy a estar subiendo algunos videos de cositas que les voy a ir haciendo así que bueno como les dije, el primer paso vamos a ir a comprar acá las pastillas de freno para el Corsita a donde voy a estar yendo es TecniMec, es un negocio acá de zona oeste, en San Antonio de Padua negocio de Pablito así que vamos a ir a comprar las pastillas de freno ahí ya compramos las pastillas de freno hay veces que tenes 200 personas delante y hay veces que como hoy entrás y salís le salieron 500 pesos el jueguito así que bueno ahora vamos a ir a a ver si está el repuestero amigo dueño de la casa Fiat Peugeot y Ituzaingó se llama Fiat Peugeot y Ituzaingó está ubicada acá bueno, como el nombre veis en la zona de Ituzaingó sobre la ruta 21 o Santa Rosa del otro lado de Rivadavia digamos igualmente ahora les voy a dejar un mapita para que vengan a comprar ahí la verdad que la atención que te da este señor Ernesto no la van a conseguir en otro lado los precios si no tiene el repuesto te lo consigue la verdad que yo desde que tengo 15 años que voy a comprar ahí ya van 11 años que soy cliente de ahí empecé a comprar el repuesto cuando tuve mi primer Fiat 600 y la verdad que como les dije una atención de excelencia lo que busques en repuestos viejos lo tiene o si no te lo consigue como les dije así que bueno vamos para allá no voy a estar yendo a comprar nada pero lo único que vamos a hacer es llevar un presente que le traje en mis vacaciones porque como les dije es una excelente persona nada más de la buena predisposición que tiene en su casa de repuestos así que bueno estamos llegando estamos a 50 metros más o menos como siempre la gente estaciona bien acá quiero mostrarles eso pero bueno detalles menores estamos con el 125 de mi hijo llegamos a la casa de repuestos que yo le digo fui a Peugeot y Tuzangó calle Pintos y Ruta 21 Eva Perón de los Patricio tiene más nombre que ya no se como se llaman en este momento así que bueno acá estamos con Alfredo y Ernesto pero sin la reja los mejores repuesteros sin la reja no hay que decir pero bueno está peligrosa la situación siempre hay que tener reja si ahora estamos en un video si ahora estamos en un video si ahora estamos en un video que estas haciendo nada hoy vine a visitarlo y le traje un presente de mis vacaciones pero dejate dejo y sigue de vacaciones si si hasta el lunes estoy de vacaciones que hablas hecho? me fui hasta Salta me fui a Salta y Jujuy uy mirá vos que lindo me fui al avión ah que hermoso te gusta? que hermoso en el charla se nos paso el tiempo así que vamos para la distribuidora a comprar los productos para hacerle el service al Corsita así que bueno acuérdense Fiat, Peugeot y Tuzangó acá en las paredes y pintos en Tuzangó igual como les dije les voy a dejar una foto y un mapita para que puedan venir acá a lo de Ernesto y comprar el repuesto que necesiten para su Fiat o Peugeot así que seguimos allá en la distribuidora retiramos de la distribuidora compramos todos los productos para hacer el service del Corsita así que bueno ahora me queda irme a casa y empezar a meterle mano lo primero que vamos a hacer es darle una buena limpieza al Corsa porque la verdad que hace 3 semanas que no lo uso y tiene una mugre impresionante debe tener como una capa de grela terrible pasa que donde vivo yo la calle de mi casa es de tierra y te agarra una llovinita pava y ya se te sucio todo el auto y ya bueno ya después no lo podes volver a tapar hasta que no lo lavas y bueno así quedo bueno nos vemos en casa dándole una lavadita al Corsita y ya y ya y ya y ya bueno vamos a sacar el Corsita así le damos una limpieza y empezamos con el service y el cambio de pastilla de freno Hola y bueno y ya ah sí pues ella ya tenemos el corcita listo para empezar a lavarlo como pueden ver está bien mugroso como les dije hace tres semanas que no lo uso más o menos y la última vez que lo usé me había agarrado una lluvia y bueno ese es el resultado no 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 ya lo limpié adentro, así que ahora solamente le voy a echar un poquito de perfume para que no se vea, que no se vea, que no se vea. ¡Gracias! Bueno, ahora ya limpito es otra cosa Así que ya podemos arrancar con el tema del service Y el cambio de pastillas como ya dijimos un montón de veces en este video Bueno, les cuento, yo el service al auto O a los autos particularmente No espero hasta los 10.000 kilómetros para hacérselo de nuevo Sino que se lo hago a los 9.000 O más o menos cuando se vence un año De que le hice el service Particularmente, bueno, a este se le vengo haciendo cada 9.000 kilómetros El primero se lo hice a los 9.000 El segundo service se lo tenía que haber hecho a los 19.000 Pero no, se lo hice a los 18.000 O sea que el tercer service le tocaría recién a los 28.000 kilómetros Y como podrán ver El auto tiene 26.000 kilómetros Así que se lo voy a hacer Estoy haciendo 2.000 kilómetros antes Pero por una cuestión de que ya se pasó el plazo del service anterior Ese es el cuidado que tomo yo Capaz que algunos te dicen No, es al pedo, tenés que esperar a los 10.000 kilómetros O lo que sea Pero bueno Ese es el recaudo que tomo yo con mi auto Ya que lo uso poco Solamente para pasear o para vacaciones Así que bueno Muchachos, lo que primero tenemos que hacer Es sacar la rueda del auto ¿Qué pasa? No pasa, boludo Dale que estoy filmando Escucha Lo primero que tenemos que hacer Es sacar la rueda Así que Nos preparamos El crique La llave del burón de seguridad Y un tubo para fijar la rueda Así que bueno Saquemos la rueda Ahora levantamos Y bueno Listo Ya que seguimos a donde están alojadas las pastillas de freno Así que bueno Ahora nos vamos a preparar Un destornillador plano Y un tubo tipo Allen Para poder sacar la mordaza Bueno Con el destornillador plano Lo que vamos a hacer es Contraer el pistón Este Que es el que empuja las pastillas Para que frenen Así que Lo vamos a meter por acá Y vamos a hacer este movimiento Lo que hacemos es Abrir las mordazas Para que entren las pastillas nuevas Que no están gastadas Listo Ya hizo tope Así que ahora nos queda sacar la mordaza Los tornillos que agarran a la mordaza Que son esto Este Perdón Que son este Y el que está acá abajo Este Vamos a necesitar Una llave Allen número 10 O un tubo Allen número 10 Y la llave crique Yo voy a usar el tubo Allen número 10 Con la llave crique Ahí tenemos Tubo 10 De Allen Con la llave crique Así que vamos Vamos a sacarlo Afuera del primer tornillo Y afuera del segundo tornillo Así que Hacemos así Y ya sacamos las mordazas Y bueno Retiramos las pastillas viejas Bueno Como pueden ver Le quedaba bastante Pero bueno Como soy medio encha pelota con mi auto Prefiero ya cambiarlas Agarramos un juego de pastillitas nuevas Estas vienen con esta chapa Que es antivibratoria Para que no hagan ruido Aparte del resorte que tiene acá ¿No es cierto? También es para que no haga ruido Así que las colocamos Listo Ahí ya metimos una Y ahora metemos la otra Listo las pastillas Colocamos la mordaza de nuevo Y ya está el cambio Volvemos a instalar los tornillos Y volvemos a ajustar Lo sencillo es cambiar la pastilla de freno En el Corsita O en cualquier otro auto Es No es algo muy complicado Ahora repetimos el procedimiento En el otro lado Y ya quedaría eso Y después vamos a seguir con el service Y bueno Una vez que hicimos los dos lados Ahora para decir que ya terminamos Con el tema del cambio de pastilla de freno Nos vamos a dirigir al interior del auto Y vamos a presionar El pedal a fondo de freno Dos o tres veces Para que todo Quede en su lugar de funcionamiento Y bueno Ahí estaría Culminado El cambio de pastillas de freno Y ahora vamos a seguir con el service Y bueno Ahora para el tema del service Vamos a necesitar Un recipiente Donde volcar el aceite Que va a salir del motor Una llave Para aflojar el tapón del cárter Y haber comprado Los elementos Para poder Cambiar O sea El filtro de aceite El filtro de aire El filtro de habitáculo Que le voy a estar cambiando El aceite Y bueno Van a necesitar también Una llave Para poder sacar el filtro de aceite En este caso Yo creo que va a salir con la mano Pero bueno Si no Una llavecita Para sacar el filtro de aceite Bueno Como primer paso Lo que vamos a cambiar Es el filtro de aire Tiene A ver Si pueden ver Tiene acá Estas trabitas Que hacemos así Y se salen Y listo Ahora Levantamos esa tapa De esta forma Que acá está El filtro de aire Tiramos el viejo E instalamos el nuevo Colocamos las trabitas Y ya tenemos El filtro de aire cambiado Ahora Vamos a sacar La tapa de carga Donde ponemos el aceite En el motor Y levantamos La varilla Un poco Como para que entre aire Y vamos ahora A sacar el filtro de aceite viejo Para eso Vamos a poner El recipiente Que tenemos Para recolectar El aceite abajo Así no manchamos El piso Y un trapito Un cartón También por las dudas Les voy a mostrar Donde está alojado El filtro de aceite Del Corsa Es este Ahí está alojado El filtro de aceite Así que Ahora lo vamos a retirar Como les dije Sale con la mano Ahí está el filtro de aceite viejo Agarramos el filtro de aceite nuevo Traten de que sea original Siempre Es mejor Y con el aceite viejo Vamos a mojar Todo este orrin Con aceite Y lo instalamos Una vez que esto Se arrimó Le damos Media vuelta Y ya está ajustado Con eso Es más que suficiente Listo Ya tenemos Ya tenemos puesto El nuevo filtro de aceite Ahora agarramos un trapito Y le pasamos ahí Donde ensuciamos Y ahora bueno Lo que nos queda Es drenar el aceite viejo Y Volver a colocar el tapón Y echarle el aceite nuevo Estos motores Llevan 3 litros y medio De aceite Así que con que Compren un bidón De esos ya envasados De 4 litros Le va a sobrar Bueno para poder Drenar el aceite Lo que vamos a hacer Es levantarle un poquito De trompa Para que se nos sea más Fácil el acceso A la parte inferior Del auto Y ahí sacamos El tapón del cárter Bueno Para poder sacar El tapón del cárter Vamos a necesitar Un tubo de 19 milímetros O una llave De 19 milímetros Ojo cuando sacan eso Que sale el aceite Del motor obviamente Lo vuelcan en el recipiente Una vez que dejó De salir Colocan el tapón de nuevo Ya lo único Que nos queda hacer Es volcar el aceite nuevo Para poner el aceite Nos vamos a ayudar Con un embudo Y volcamos 3 litros y medio De aceite Listo Una vez que pusimos El aceite Volvemos a colocar La tapa Y la varilla El aceite Y ahora lo único Que nos queda hacer Es poner en marcha El auto Bueno Ahora cuando lo ponemos En marcha Nosotros le vamos a dar El auto va a arrancar Y en un tiempo No mayor a 10 segundos Se nos tiene que apagar La luz de presión de aceite Va a estar encendida Un lapso Mayor a la habitual ¿Por qué? Porque se tiene que llenar Todo el circuito de nuevo Más El filtro de aceite nuevo Así que Vamos a darle marcha Ponemos un contacto Y le damos arranque Bueno Como les digo Va a estar encendida Un tiempo más habitual Pero ahí ya apagó Ya estaría el trabajo terminado Bueno Para dar este trabajo Por terminado Lo único que nos queda hacer Es cambiar el filtro Del habitáculo del auto Que está colocado Detrás de este plástico Para poder acceder ahí Nosotros lo que tenemos que hacer Es retirar este burlete Y ahora retirar Estas fijaciones Que están acá Y este Para poder levantar Este plástico Y acceder A donde está el filtro Eso blanco Que está ahí Es el filtro Del habitáculo Del auto Así que Levantamos esto un poco Y retiramos Y sacamos el filtro Viejo Como pueden ver Esto funciona Realmente retiene La mugre Que entra en el circuito De aire Del auto Así que bueno Ahora vamos a colocar El nuevo Yo cuando instalo Un filtro De habitáculo Nuevo Le echo un poco De este Aromatizante Antibacterial Para que No produzca Olor feo Esto con el tiempo Y bueno A corto plazo Nos echa un poquito De perfume También Cuando encendemos El sistema De aire Ahora lo instalamos Al revés De como sacamos El otro Y ya está Sale el nuevo Como pueden ver Así que bueno Volvemos a colocar Los tornillos Y listo Y bueno muchachos Así quedó El trabajo Terminado Le hicimos Cambio de pastillas De freno Y le hicimos El service De aceite Y filtros Alcorsita Así que No nos quedó Nada pendiente Como siempre Te digo Si te gustó El video Dale like Y suscríbete Al canal Activando la campanita Para ver más Videos de este estilo O otro tipo De videos Del mundo De los autos Y un poquito Más Porque no Compartilo Con tus amigos Así Me ayudas A crecer En esta Plataforma Y Los ayudas A otros Porque seguramente A alguno De ellos También le va a servir Así que Bueno Gracias por ver el video Y chau chau